Me engañó un señor que se decía brujo No me funcionó, no me funcionó nada de lo que me hizo Lo que hizo, le pagué para nada Pues si mi vida es que mira Este canal y todo lo que yo he hecho en el transcurso de mi vida En los medios de comunicación Es para eso, para que ustedes Tengan aquí en el canal la receta que se les antoje Tenemos muchos expertos El de Feng Shui, numerología, cuestiones de astrología Y todas las recetas que yo comparto y que compartimos con ustedes Pues es para que no tengan necesidad de ir con personas Que les quiten dinero, que les digan Que tienen tanta cosa encima Por ejemplo, en mis redes sociales, especialmente en Facebook Todos los días tengo que estar bloqueando personas Que dicen que limpias y que endulzamientos Y puras cosas así Que no, no tiene nada que ver con nosotros Esas personas todos los días entramos Los bloqueamos, los sacamos Que tienes que hacer mi amor Pues mira Estoy muy de acuerdo en hacer recetas En utilizar cristales de cuarzo En hacernos limpias En hacer muchas cosas Pero aquí están Están para ustedes aquí En nuestro canal Con mucho amor y con muchísimo cariño 100% gratis Son recetas que yo he probado por años Y lo han probado, no puedo decir Cientos, miles de personas Porque desde los años 80 Que yo comparto todo esto Con todos ustedes Así que mi amor Pues bueno Piensa que ese dinero ya Ya se lo quedó a esa persona Y para la próxima Pues dale la vuelta aquí a nuestro canal Ahí tenemos muchas recetas Para ti y para todos ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.